Buenos días. Nos encontramos en nuestro último día en Nosara. Buenos días. Así que nos quedan tres horas para despedirnos de Nosara. ¿Qué podríamos hacer? Hagamos nuestras cosas favoritas en Nosara. ¿Te parece? Ok. Ok. ¡Vamos! ¡Andar en mi chica! ¡En la playa! ¡Meternos en el mar! ¡Y compartir un bowl de frutas! Nos queda una hora para salir del Airbnb. ¡Chao! ¡Chao! Hola, somos Rose y Richard. Y somos los locos detrás de Pura Vida Humans. Luego de venderlo todo en el 2020, decidimos vivir como nómadas recorriendo Costa Rica en familia. Tras empezar nuestra aventura en Península de Osa, hemos recorrido al menos unos 5.000 kilómetros, conociendo unas 20 playas de la costa pacífica del país y otros rincones naturales. Después de escaparnos en pareja por un fin de semana en Nosara, estamos de regreso en San José para recoger nuestras hijas y un poco de equipaje de más, para así dirigirnos a nuestro siguiente destino. Vamos de vuelta a la Pampa Guanacasteca. ¡Vamos de vuelta a la Pampa Guanacasteca! Ahorita nos dirigimos hacia la parte sur de Guanacaste. Este punto de desembarque es un punto muy especial de una estadía prolongada. Ok. Vamos a adelantar muchísimo contenido que teníamos acumulado. Siempre hemos querido vivir en Guanacaste. Vamos a tener una probadita de lo que es vivir en Guanacaste, que ese ha sido un sueño de Rosalind durante muchos años. Queremos sentirnos como locales y ver a Guanacasteca como nuestro hogar. No vamos a echar raíces, ni vamos a tirar el ancla, sino que nada más vamos a estacionar el barco para reestructurar lo que viene para pura vida de humanos. Guanacasteca tiene un lugar especial en nuestro corazón y queremos que sea nuestro hogar por una temporada. Una larga temporada. Así que nuestro plan es... Finalmente, ¿qué estamos? Nos encontramos oficialmente a mitad de nuestro recorrido por Costa Rica, en donde abarcamos desde la zona Pacífico Sur, en Península de Osa, hasta subir a Flamingo Guanacaste. En las últimas semanas hemos hecho una parada extensa en el área de Flamingo para poder ponernos al día con contenido, para poder hacer trabajo administrativo, para... bueno, para ver familia. Hola... Hola Tito, hola Tita, hola Emi, hola Jime, hola Seven, hola Tio Ticos, hola Tio aqui, ¡Ay, ay, ay, ay! Crear rutinas familiares alrededor de la playa, que estaba nuestra lista de deseos como familia. Así que ya le dimos check a ese deseo de vivir en la playa. Hacer escuela también. Hicimos muchísimas cosas de escuela. Aprendimos muchísimo, no solo las chicas, pero nosotros también. Y bueno, lo vamos a decir aquí en exclusiva. Olivia y Elena lanzaron su propio canal de YouTube. ¡Eso es Elena! Yo soy Olivia. Elena. Yo soy Olivia. ¡Ay, ya no importa! Olivia aprendió a surfear. ¡Wow! ¡Eso es chivísima! Y de hecho, creo que va a haber un video solo de eso. Y Elena también se antojó de tanta agua y por fin dejó el flotador. Y eso para nosotros es súper importante porque eso significa que ella se siente muy confiada en la piscina. Ya se tira a cualquier piscina y flota. Vivimos al mejor estilo guanacasteco y Olivia y Elena fueron de las que más lo disfrutaron. Olivia estuvo yendo a un campamento en una granja en la pinca Las Garzas, que lo tenemos súper recomendado para cuando vengan por playa grande. Ahí fue donde Olivia aprendió a cabalgar muchísimo más y agarró muchísima confianza en el caballo. Pero no solo eso. Ordeñó cabras, ordeñó vacas, le dio de comer a los pollitos. Bañó caballos. Bañó caballos, corretió chanchos. ¿Qué no hizo? Durante esta estadía, Elena cumplió años. Y yo también cumplí años. ¡Muy bien! También aprovechamos para ir al África, acá en Guanacaste, y le dimos de comer a las jirafas, a las avestruces y a las cebras. Y durante esta larga estadía, que estuvimos en un Airbnb, en nuestra burbuja. Aislados. Aislados. Tuvimos que estar más aislados porque salimos COVID positivo. Roselyn primero. Yo después. Ok, se los vamos a resumir un poco. Yo estuve una semana con síntomas súper leves, con síntomas muy poco de lo tradicional que escuchamos. No tenía falta de respiración, ni tos, ni nada. O sea, era como... Fue una semana casi que normal, pero tenía un poco de malestar estomacal. Y justo casi a la semana, sentí un poco de picación en mi garganta. Hasta que el fin de semana pasé con muchísimo, muchísimo dolor de espalda y dolor de ojos. Entonces decidimos ir y hacernos la prueba porque ya era como un síntoma raro. Esto es para nuestro registro. Lo primero que hicieron fue hacerme una prueba de COVID porque tengo 70% de los síntomas. Entonces me acaba de llegar la prueba y vamos a ver si es positiva o negativa. Tenemos sentimientos encontrados, vamos a ver. Reporte de resultados... Positivo. Y... Nada. Por dicha, fue una etapa en la que estábamos súper en burbuja. No estábamos de expedición, no estuvimos saliendo ni frecuentando lugares públicos. En realidad consideramos que probablemente nos contagiamos en algún... En algún supermercado o tal vez en el lugar a donde... En el Airbnb había como una placa que había que digitar para el momento de entrar el carro. Y entonces probablemente ahí, que era un lugar donde pasaba a la gente, se nos pudo haber contagiado. Pero por dicha, no estuvimos en contacto con otras personas a las que pudimos haberlas contagiado directamente como familiares, amigos o personal. Por dicha, Elena tuvo una leve fiebre una noche quejándose de dolor de cabeza y al día siguiente literalmente estaba saltando, cantando feliz. Yo creo que yo fui la que tuve más síntomas. Olivia fue totalmente asintomática, no le di absolutamente nada y eso fue súper bueno. Y Richard, ya cuando estaba cantando Victoria, empezó. Estaba escribiendo a todos mis familiares, les estaba escribiendo que yo no había sentido nada y que yo había pasado asintomático. Yo creo que 10 después comencé a sentir un poquito de dolor de cabeza, dolor de cuerpo y ya nos olía de que este resfriado era definitivamente COVID. Entonces duré como una semana más o menos en esa sintomatología y ya finalmente como para el día 5 o 6 fue cuando ya me sentí como una especie de quiebra huesos. O sea, con temperatura, en cama, no podía funcionar. Era un resfriado bien, bien duro. Así lo sentí. Y algo que, bueno, a Rosely no le dio tanto. Yo creo que, o sea, sentiste como después del COVID, sentiste como un sabor. Durante el COVID y ya al final tuve como un olor muy recurrente que era como un olor a químico. O muchas cosas muy diferentes me olían al mismo olor y lo tuve como durante varias semanas. Pero no fue uno de los primeros síntomas. Entonces era para mí fue difícil saber que tenía COVID. Pero Richard creo que desde el principio comenzó a... No, eso fue después. Después de haber pasado como la parte más brava, pasé horas, tal vez como unas 5 horas muy, muy mal en la noche. Y luego me desperté como a las 2 de la mañana, bañado en sudor y me sentía como si nada. O sea, como si nada más había sudado y estaba listo para ir a la piscina. Después de ese día fue como un antes y después. Ya comencé a sentirme bien, bien en los siguientes días. Y después de esa semana en que experimenté digamos el COVID, la semana después comencé a perder, sin darme cuenta, comencé a perder el olfato. Y seguido comencé a perder el gusto también. Entonces ya como al tercer día, tenía un almuerzo en la casa que caímos en que yo había perdido el gusto porque me quejé con Roselyn y le dije Rosy. Esto no sabe a nada. Este almuerzo, te amo, pero este almuerzo es el más simple que he comido en nuestro matrimonio. Y así duró como unas 3 semanas sufriendo porque pensaba que no iba a volver nunca más a oler. Fue duro. Ahorita me río. Ahorita da risa decirlo y todo, pero definitivamente entré en una especie, una etapa un poquito de casi casi depresión. De pensar que no sabía cuándo iba a recuperar yo los sentidos del olfato y el gusto. Y también me dolía muchísimo el, por ejemplo, abrazar a Elena y respirarle en la cabeza y no sentirle ni siquiera el olor a jopilla, sudada. También asar carne y no oler el olor a la carne. Fui durante este periodo, fui el parrillero oficial de Pura Vida Humans y llegó al punto donde ni siquiera sentía, no percibía el olor del pollo asado, por ejemplo. Eso era algo que hasta ese punto fue lo agudo y lo crítico que era perder el olfato. Gracias a Dios nos dio de una forma en donde pudimos manejarnos y salir adelante. A vos te dio primero y una semana y media casi me dio a mí. Así que siempre había alguien cuidando a las niñas. Sí, pudimos apoyarnos y mantenernos a flote. La verdad es que nos fue muy bien. Pero bueno, con todo y todo, el habernos enfermado y haber experimentado el COVID en la familia, a mí en lo personal, amor, me hizo darme cuenta lo vulnerables y lo frágiles que somos. Y más bien me hizo darme cuenta, me hizo agradecer más el día a día. O sea, el poder... Cosas tan sencillas como tu olfato, tu gusto, que son cosas que aún nada ha presentado. Oler hasta un jamón vencido. O sea, eso es un privilegio, oler las cosas. Es un privilegio el poder levantarte en la mañana, el poder abrir vos sin ayuda de nadie, poder vos abrirle una cortina. Me hizo valorar ese tipo de cositas tan pequeñas o hasta poderme bañar solo. No, no te tuve que bañar. Nadie me bañó. No se malinterprete. Nadie me bañó durante el COVID. Y luego de pasar por varias semanas de cuarentena, logramos volvernos a reintegrar en la sociedad y seguir con nuestra rutina aventurera. También, durante ese tiempo, Richard decidió jugar fútbol descalzo. O sea... Nunca juego fútbol. Nunca juega fútbol. No soy tan malo. Es decir, jugar fútbol. Y no solo jugar fútbol, es jugar descalzo. Y no solo eso, con niños de 10 años que tienen toda la energía del mundo, eran unos niños que podrían estar perfectamente en el Barça. Yo creo que estarían en la CL y meten gol. Durante el partido con estos niños, tuve un golpe en el pie. Y en ese momento, no lo sentí por seguro la adrenalina. Pero cuando regresé a la casa, el dolor era tanto que pensamos que me lo había fracturado. Me había fracturado un dedo. Al día siguiente comenzó más y más y más morado. El dolor comenzó a hacerse más fuerte y ahora dura el dedo, dura el pie. Lo que pensamos que pudo haber sido una fractura de dedo hasta que tuvo que ir a que lo revisara. Dichosamente, no era fractura de dedo, el pie sigue en recuperación y esperamos que esté al 100% para la segunda gira. Esa era la mayor preocupación de Rosalind, que estuviera lista para la gira. No era que se me sentía bien. Y finalmente, tuvimos que pasar por una de las pruebas más duras durante la aventura. Estábamos tratando de evitarlo, pero fue imposible y tuvimos que enfrentarlo. Ritele. Ok, mientras nos avistamos para continuar con nuestra segunda parte de la ruta por Costa Rica, queremos agradecerles por acompañarnos. Si estás aquí y este es tu primer video, el primer video que estás viendo, puedes ir y hacer una maratón de fin de semana y ver todos nuestros episodios desde Península de Osa. Estamos muy emocionados por todo lo que está por venir. Y se viene la segunda ruta, que en realidad es un poquito impredecible. Me toca a mí, por cierto. Pero bueno, lo que les puedo decir es que todavía nos falta parte de Guanacaste. Guanacaste tiene demasiado que contar y demasiado que conocer todavía. Yo creo que no vamos a terminar de recorrer todo lo que queremos ver, pero nos falta un pedacito de Guanacaste. Zona norte también y un poquito centro del país. Y también el Caribe. Así que todo eso está por venir. Estamos muy emocionados. No queremos que se acabe, pero allá vamos. Todavía faltan muchos capítulos que grabar y esperamos que también nos continúen acompañando. Gracias a todos por ver este video y por ver todos los demás. Gracias. 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 Queremos aprovechar este video para honrar a todas las familias que han sido afectadas por la pandemia de alguna u otra forma. Nuestro corazón está con ustedes. ¡Gracias para